Concejal, este encuentro, esta feria que convoca a los emprendedores, que es el motor de la economía de nuestro país, y que, bueno, contanos detalles, cuándo comienza y hasta cuándo se extiende, y sobre todo, qué es lo que van a exponer, mostrar a quienes van a, no solamente mirar, sino también comprar, concejal. Así mismo es, Javier, el 3 de febrero, en la ciudad de Santiago Misiones, en la Plaza Fulgencio Llegros, se va a estar realizando la segunda edición de la Feria de Emprendedores, Gastronomía, Artesanía, Música y Danza, que está organizada por la Comisión de Feriantes Santiago. Es una organización que se dio, o sea, se ha nucleado desde el año 2023, y que, con apoyo de la institución municipal, otras instituciones estatales, como la gobernación del Departamento de Misiones, a través del gobernador Richard Ramírez, la Dinabi Nacional de Hacinetá, al igual que también otras empresas locales, departamentales, familias y establecimientos ganaderos también, vienen dándose esta segunda edición, ¿verdad?, que va a ser el 3 de febrero, que va a estar desde primeras horas, el viernes incluso, el viernes 2, ya los emprendedores ya van a estar instalándose, ¿verdad?, en esta feria, en la plaza, se va a estar ofreciendo gastronomía, la gastronomía paraguaya, principalmente la gastronomía misionera, va a estar a disposición del tradicional chorizo misionero, el batiburrillo, la chastaca, gastronomía también nuestra misionera y santiagueña, vamos a estar teniendo también a disposición el asado a la astaca, que es parte de la gastronomía local santiagueña, ¿verdad?, que como todos conocen, el asado a la astaca es al estilo santiagueño, se va a preparar, estamos esperando aproximadamente unas 70 a 80 feriantes del distrito de Santiago, y también de zonas aledañas, porque también nosotros, a la par de que van a estar feriando emprendedores del distrito, también se acercan emprendedores también de comunidades del departamento de misiones, que van a tener la oportunidad de poder feriar, ofrecer sus productos, su artesanía, acá van a haber también artesanos, que van a venir a ofrecer sus productos a los visitantes, invitamos a la gente de la capital del país, de la central, de los distintos puntos del Paraguay y del departamento de misiones, que puedan hacer su parada este 13 de febrero, en la plaza Fulgencio Llegros, vamos a tener varios números artísticos, como un ejemplo te doy, Javier, vamos a tener a la ganadora del Festival del Poncho para ahí 2024, a Gilel Alfonso y Tradición Folk, también a la artista Mili Brites, ¿verdad?, que es una artista clórica nacional también de mucha repercusión, artistas departamentales como Vocal Sentimiento, la princesita Cordeón, el grupo Senderos y también nuestro artista principal local, que es la bandita Santa Cecilia, ¿verdad?, que va a estar cerrando, ¿verdad?, para justamente amenizar ya la actividad de esa fecha del 3 de febrero, ¿verdad?, recibiendo al domingo. Y también van a haber varios elencos folclóricos, estampas y también vamos a estar teniendo también varios valets también de la región, entre ellos, que ha confirmado el valet Paraná de la ciudad de Ayolas. Concejal, es cierto que la principal actividad en Santiago Misiones es la ganadería. De igual modo, ¿tienen registros o algún tipo de relevamiento de datos que pueda reflejar de cuántos emprendedores tienen, cuántos comercios están instalados en esta ciudad, que pueda ser un poco el parámetro de cómo trabajar el crecimiento en la producción y en la comercialización de los productos de estos emprendedores? Bueno, y tenemos aproximadamente, ¿verdad?, a través de una comisión de jóvenes, un niño que se llama GECSA, que es la que se encarga justamente de coordinar el trabajo de los emprendedores. Entonces, llevan el registro justamente ellos porque ya no es la primera edición de esta, la segunda edición de esta feria de emprendedores, pero se van realizando en el año varios tipos de ferias, como el Santiago Ala, que es la pista patronal, y a ver también se suele hacer también la feria, otro tipo de feria de emprendedores, que aproximadamente nos da un registro de que tenemos entre 60 a 70 feriantes locales, locales que siempre participan, entre artesanos, artesanía y gastronomía también, y que venden distintos tipos de productos, ¿verdad?, que es lo que deja, Javier, un poco de recursos económicos a la comunidad de Santiago, principalmente a la gente emprendedora más humilde, ¿verdad?, que justamente a través de estos recursos económicos a inicios del año siempre les sirve a ellos para poder incluso comprar útiles o en todo caso también los uniformes para la escuela, ¿verdad?, que deja un ingreso muy importante, a la par también de que también se ocupa la hotelería también acá, los negocios.